La batalla de Colo Colo, Quique, no puede... 22 de mayo de 1991, de terror. 22 de mayo de 1991, yo con... El perro, ¿no? El perro tenía 11 años. El perro tenía 11 años y lo estaba viendo en televisión. 9 años, Canal 9 en libertad, Alejandro Romay, pop de la televisión argentina. Y para mí fue uno de los primeros recuerdos de... No, partido de terror la vuelta. Yo juego la ida, juego titular la ida de 3, porque estábamos varios jugadores enfermos y yo juego con 39 grados de temperatura. Y lo marco al Pato Yáñez y lo alquilé, pero ¿sabés cómo lo tenía? Dominado a las trompadas, las patadas, la de boquilla, lo tenía, pero arruinado. Como se jugaba a libertad. Le decía, te voy a agarrar allá y te voy a hacer el doble de lo que te estoy haciendo ahora. Te voy a matar. Y bueno, el partido de vuelta ya juega Carlito Moya. Yo voy al banco, pero toda la previa fue de terror. Desde que llegamos a Chile fue una batalla campal, con el micro apedrado, todos tirados cuerpo a tierra, un desastre, un desastre colosal. Llegamos al estadio de esa manera, el vestuario un desastre. Llegamos, la manga, cuando abrimos la manga vemos 200 personas dentro de la cancha. Ahí tenemos imágenes atrás, Kike, que son infernales. Estaba todo armado, todo realmente armado para crear un problema. Y bueno, teníamos el partido controlado, nos perdemos el gol. Un gol, Batistute, la torre, en una jugada espectacular. Nos perdemos a hacer ese gol y era liquidar el partido. Y ahí ellos empezaron a agrandar, se empezaron a venir. Vino un incidente, el Turco Apu iba a buscar una pelota, lo tiran al foso, y ahí se armó la batagola. Sí, minuto 83. Sí, de gente que estaba ahí alrededor. Ellos se venían, se venían, se venían. El Rusita Abramovic se lesiona, hace un cambio el maestro. Yo estoy a punto de decirle, maestro, póngame, porque yo veía que se nos venían, y había que tirar patada, piña, había que pararlo como sea. Y bueno, no me puso en ese momento. Semifinal de Copa, Charly. Sí, sí, la primera vez en mi vida que me pasa una cosa así, cómo voy a decir a un técnico que me ponga. Y bueno, hizo otro cambio, qué sé yo, y se nos vinieron, y se nos vinieron. Y se nos vinieron con todo, con la gente, con la que estaban alrededor, nos tiraban al Turco Apu al foso, un desastre. Y ahí saltamos todos, y ahí saltamos todos. Alguno nos saltó, pero... Todos no, ¿no? Todos menos alguno, pero eso, viste, siempre pasa. Y bueno, le metimos, le metimos, yo creo que salvamos la ropa por nuestra actitud. Si nos quedábamos un poquito, y estamos ahí todavía. Sí, sí, sí. Porque si nos dejamos llevar por delante, nos matan. Y le metimos contra la... ¿Sabés lo que son los carabineros en Chile? No, no me quiero nada. Nosotros tirándole trompada a los carabineros. Pero había que tener huevos para... No, 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 por eso te pones. Nosotros estábamos indignados, sacados. Es histórica. Porque sabíamos del ambiente que se había creado y que era todo a propósito. Ante-argentino el ambiente, directamente. Totalmente, pero una cuestión de Estado, de una nacionalista, de una locura. Sí, 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 una locura. Fue la soberanía Chile-Argentina, fue una guerra. Sí, sí, sí. No, de terror. Bueno, recién estaba... En la salida de Pinochet, de Chile. Claro. O sea... No, de terror. Estaba mirando las imágenes, Quique, y lo veía al maestro Tavares, lastimado. Sí, le pegaron y, bueno, caímos todos en cana, fuimos con el micro y todo a la comisaría. Estuvimos casi seis, ocho horas después del partido, después de sufrir todo eso, habiendo perdido y que otra vez te apedraran el micro. Otra vez, opa. Otra vez. Todo armado, todo el trayecto que ya estaba armado, que sabíamos por dónde iban a pasar. Te imaginás, ¿lo qué? Faltaba catapulta, faltaba aceite hirviendo que nos tienen. Una cosa increíble. Faltaba una masa morrera. Todo armado, todo. Fuimos, nos mandaron a la... A la hoguera. A la quita, nos mandaron a la hoguera. Entonces, nosotros ahí reaccionamos como pudimos y lo más importante que yo viví, mirá, por eso te digo lo que es Boca, la llegada de Seiza, lo que fue, salimos del avión y lo que fue la gente de Boca recibiéndonos. Qué bueno, pero se habían metido. Me emociono hoy. ¿Cuánto pasó? ¿En veintipico años? Noventa y uno. Noventa y uno. Veintiocho años. Me emociono el recibimiento que tuvimos de la gente de Boca. Parecía que habíamos salido campeón mundial. Pero se habían peleado por nosotros. Así lo siente el hincha de Boca aquí, que cuando los ve meter lo que metieron, uno, vos capaz, qué lindo, qué momento hermoso verte así, por eso Caldiero decía que esos símbolos, porque los símbolos son así, porque los símbolos son así, uno lo siente, y bueno, y bueno, por eso te queremos siempre cerca, por eso ojalá, ojalá siempre está cerca de Boca, porque con bestia como vos va a ser más rápido que demos vuelta a esta historieta que estábamos charlando. Por eso me dio el gusto de seguirle escribiendo.